El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, uno de los grandes teólogos tomistas del siglo XX, el padre Garrigou Lagrange, Domenico, escribió muchos libros de teología dogmática, de mística, y uno de sus libros se llama El Salvador y su amor por nosotros. En este libro sobre Cristo, el padre Lagrange nos habla de la excelencia eficaz de la Santa Misa, cómo Cristo, siglos después, por su poder divino, hace presente el sacrificio del Viernes Santo sobre el altar. Jesucristo, Salvador Nuestro, es el sacerdote principal del sacrificio de la Misa. Y aquí ya nos da mucha luz. Es Jesús que perpetua, que renueva, que hace presente su sacrificio. Y en la Misa hay el sacerdote principal, que es Cristo, y el sacerdote ministro, ministerial, instrumento de Cristo. Entonces, Cristo usa el sacerdote humano como instrumento suyo, pero es Cristo que ofrece su sacrificio. La oblación, es el ofrecimiento interior, que fue el alma del sacrificio de la cruz, perdura siempre en el corazón de Cristo, que quiere en nuestra salvación. Entonces, el amor de Cristo por nosotros, del Viernes Santo, bien, sigue siempre presente, presente a través de todos los siglos. Él mismo ofrece todas las misas que celebran cada día. Entonces, Él siendo el sacerdote, el sacerdote principal, ofrece todas las misas que celebran cada día. Ahora, ¿cuál es el valor de cada una de esas misas? Es importante tener una idea justa para unirse cada día al Santo Sacrificio y recibir más abundantes frutos. Es importante tener una idea de lo que es el Santo Sacrificio, de un lado. De otro lado, sacar provecho. Entonces, nuestro tema tiene como dos puntos. Lo que es la misa, su importancia, su valor, su poder, su eficacia, y la manera de sacar frutos, como nosotros podemos sacar mayor fruto de la Santa Misa. En la Iglesia se enseña comúnmente que el sacrificio de la misa, considerado en sí mismo, tiene un valor infinito. En sí mismo, en sí, per se, el sacrificio, en sí tiene un valor infinito. Pero que el efecto que producen nosotros es siempre finito, por elevado que sea, proporcional a nuestras disposiciones interiores. Entonces, en sí, el sacrificio es infinito, ok, pero el efecto, el fruto producido en nosotros es finito, debido a que somos seres finitos, y para entenderlo mejor, es proporcional a nuestras disposiciones interiores. Por ejemplo, se va al océano. El océano, Dios sabe cuántos millones de metros cúbicos de agua tiene. Ok. Usted va con un pequeño vaso de un cuarto de litro. Bueno, tiene agua. El otro va más inteligente, va con tres litros. Otro va con garrafón. Y otro va un doble rumor que de tres, cuarenta mil litros. Todos sacan del océano agua. O sea, cada quien se usa contenido. Entonces, los frutos que sacamos son proporcionales a nuestras disposiciones interiores. Y eso es muy importante. Estos son los dos puntos de doctrina que conviene explicar. Bien. Primero, el sacrificio de la misa, considerado en sí mismo, tiene un valor infinito. La razón estriba en que, en sustancia, en resumen, el sacrificio de la misa es el mismo que el de la cruz, el cual tiene un valor infinito a causa de la dignidad de la víctima ofrecida y del sacerdote que la ofrece. Pues es el hecho hombre quien en la cruz era al mismo tiempo sacerdote y víctima. Cristo sacerdote ofrece su vida como víctima. Y es el sacrificio de la cruz del Viernes Santo está renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Siempre digo a la gente, mira, la misa no es un banquete, no es una fiesta, no es donde se va a aplaudir, gritar. Y la misa es el sacerdote de la cruz. Aunque no digas nada, aunque no tengas misal, aunque no cante, aunque no conteste, aunque no digas nada, estás presente igual con la Virgen María Magdalena y San Juan de la cruz de Cristo. Y esto cambia todo. Esto cambia todo. Hoy, por gracia, debido al no conocimiento de lo que es la misa, la gente piensa que si no aplaude, si no grita, si no contesta, piensa que no participa y no es verdad. Entonces, la misa es el mismo sacrificio de la cruz, la misma víctima y el mismo sacerdote principal. Es Cristo quien permanece en la misa como sacerdote principal y víctima realmente presente, realmente ofrecida, sacramentalmente inmolada. Sacramentalmente inmolada significa que sí da su vida, pero no de una manera cruenta. Cristo, sacerdote principal del santo sacrificio y víctima. Mientras que los efectos de la misa inmoladamente relativos a Dios, como la adoración reparadora, la acción de gracias, se producen siempre infaliblemente en su plenitud infinita, incluso sin nuestro concurso. Entonces, los efectos de la misa, adoración a Dios, dar gracias a Dios, pedir misericordia a Dios, pedir ayuda a Dios, estos sí producen su efecto. Pero, sus efectos relativos a nosotros solo se extienden en la medida de nuestras disposiciones interiores. Es por la segunda vez el Padre habla de nuestras disposiciones interiores, es muy importante. Desde ahí, la importancia de la educación del pueblo fiel acerca de las disposiciones que tienen que tener al recibir los sacramentos. Si no tienen las disposiciones adecuadas, no reciben. Uno puede estar en la misa, no recibir casi nada, si está totalmente distraído, que es otra cosa y no se une. De ahí la importancia del silencio en la misa. El silencio en la misa tradicional permite el alma de unirse a Dios e interiorizar las cosas. Mientras que ruido, 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 eso es un problema, la gente ya no reza. Entonces, dos cosas. Los efectos de la misa relativos a Dios, como la adoración reparadora y la acción de gracias, siempre producen sus efectos a Dios, a Dios toda gloria, todo honor. Sus efectos hacia nosotros dependen de nuestras disposiciones, como dije, va al océano con pequeño vaso o un grande vaso. En cada misa se ofrece infeliblemente a Dios una adoración, una reparación y una acción de gracias de valor sin límites. Ello en razón de la víctima ofrecida y del sacerdote principal, Jesucristo, íntimamente de las oraciones, de la lección universal y del fervor del celebrante. Entonces, la misa tiene, la misa es el sacrificio por excelencia, reemplaza todos los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento teníamos los sacrificios de las ovejas, de los corderos, el laucausto, sacrificio de oración, sacrificio de reparación, sacrificio de petición. Todos estos sacrificios están asumidos en el mismo único sacrificio. Entonces, en la misa se ofrecen infeliblemente a Dios una adoración. ¿Qué es adoración? Reconocerlo como Señor Cristo nuestro. Entonces, el sacrificio únicamente a Dios se ofrece. La adoración únicamente a Dios se dirige. Cuando los perdidos, engañados, loros, protestantes, dicen que los católicos adoran no sé qué, imagen es solo santo la Virgen, no saben qué es adorar. Adorar es reconocer a Dios como Señor y Creador. Claro, en sentido, adoro a mi madre, un padre, un hermano, un hijo, los quiero mucho, es otra cosa. Pero la adoración a Dios, reconocerlo como Señor y Creador, y por lo tanto, es un culto de la tría. La tría es una adoración en griego. Entonces, el culto de la tría, de adoración, únicamente a Dios se dirige. También el sacrificio de reparación, sacrificio de reparación, y ese es sumamente importante. En la adoración del, ¿cómo se llama?, del ofertorio. La adoración del ofertorio es sumamente importante. Recibe Dios, va de santo, este imacuada hostia, que yo indigno siervo te ofrezca, Dios mío, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías, y por los fieles aquí presentes, y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, a fin que a mí, a ellos, sirva para saludos en fe. Esta oración, Lutero, la calificamos de abominación. Si usted tiene el catecismo de la crisis en la iglesia de Padre Gaudró, ahí está explicado esto, Pío Sertapuloso, en la misa, ahí dice, uf, es algo tremendo. El hecho de haber cambiado esta oración, no es inocente. No es inocente. Esta oración dice, ¿qué está haciendo el sacerdote ministro? ¿Y para qué sirve la misa? ¿Y a quién se ofrece? ¿Y qué es lo que se ofrece? Recibe esta imacuada hostia. La palabra hostia, con H, viene del griego, hostia, significa la víctima del sacrificio. Las ovejas, corderos que se ofrecieron eran hostias. Habla de hostias pacíficas, hostias ofrecidas. Entonces, ¿recibe a quién? A Dios se ofrece la imacuada. ¿Quién es que es la hostia? Es Cristo, Cordero de Dios. ¿Para qué se ofrece? Por los pecados, ofensas, negligencias. Entonces, reparación. Reparación. Del sacerdote y de los seres presentes. Por eso, cuando yo escucho gente que dice, sí, pero yo no voy a misa porque yo vivo en pecado, porque esto, por aquello. Tienes que ir a misa. La misa te alcanza la gracia de la conversión. La misa se ofrece por los presentes. Cuando el Padre termina el ofertorio, toda la oración del ofertorio, se voltea al pueblo. ¿Qué dice? Orad de fratres, orad de hermanos, para que mi sacrificio, que es también vuestro, sea aceptado por Dios Padre del Poderoso. Entonces, mi sacrificio es vuestro. Usted, como fiel cristiano, ofrece el sacrificio, junto con el sacerdote del ministro. Es verdad que San Pablo, San Pedro, dice, ustedes son un pueblo real, pueblo sacerdotal. Entonces, ahora uno dice, todos somos sacerdotes. Sí y no. Sacerdote capaz de recibir los demás sacramentos, sí, todo bautizado, es ungido. Y, por lo tanto, está hecho el sacerdote de Cristo para dar culto a Dios, esto sí. Pero no es sacerdote ministro capaz de dar los demás sacramentos. Esa es la diferencia. Yo, como sacerdote, no puedo dar la comunión o confesar uno no bautizado. Tiene que ser bautizado para recibir los demás sacramentos. Entonces, el bautismo no se revisa en un cierto sacerdocio pasivo, dice Santo Tomás de Aquino. El que te hace capaz de recibir los demás sacramentos. Mientras que el sacerdote ministerial es activo, te da los demás sacramentos. Es la diferencia. Tú recibes esta imaglosia por mis pecados, ofensas, negligencias, y también por todos los fieles aquí presentes. Usted también, desde donde estás en la iglesia, Padre, te ofrezco junto con el sacerdote ministro, esta divina víctima por mis pecados, ofensas, necesidades, por mi familia, por mis hijos, por mis difuntos, por mi país, por tantos enfermos, tantos presos, tanta persona perdida. Entonces, sacrificio de oración, dijimos, sacrificio de reparación, de reparación. Y esto Lutero lo hace furioso, lo hace brincar. Pero esto de la reparación hace brincar Lutero. ¿Por qué? Porque es un sacrificio de propiciación. Hace Dios favorito de nosotros. En nombre de Cristo, por amor a Cristo, por sacrificio de Cristo. Entonces, esto es muy importante. Y lo suprimieron, esta oración fue suprimida, no es inocente. No, no es inocente. Algo se hace para mejorar, no para, no para hacer menos, ¿no? Entonces, sacrificio de adoración, sacrificio de reparación, sacrificio también de acción de gracias. Es decir, de agradecimiento. De ahí la palabra Eucaristía. Hoy se usa mucho esto. Ya no habla de visa, se habla de Eucaristía. Bueno, ok. Es verdad, pero no es completo. La misa es mucho más amplia que la Eucaristía. La Eucaristía es uno de los cuatro sacrificios. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo. Es verdad, pero es reductor, lo disminuye. Entonces, la misa es sacrificio, adoración, reparación, acción de gracias. También de petición. Se pide en nombre de Cristo. Se pide en nombre de Cristo, como por ejemplo, no sé, una persona en el Antiguo Testamento estaba enferma, pedía su sanación, mandaba su ternero, su cordero, su oveja, ofrecerlo. En petición, ¿no? En petición pedía a Dios esta gracia de la sanación. Pero hoy se ofrece la misa por la misma intención, pero de otro modo. Por eso se da una ofrenda, porque el que hace ofrecer un sacrificio no le cuesta nada. ¿Qué sacrificio hace? Ninguno. Esta es la cosa. Cuando dije que se ofrecían terneros, entonces alguien que sabe de eso, dice, entonces es algo caro. Bueno, sí, cuando se ofrece un toro, una vaca, no, cuesta algo a la persona que lo ofrece. Y eso lo ofrece precisamente porque se priva de esto. Entonces, misa, sacrificio de adoración, dijimos, reparación y acción de gracias, de valor infinito. Ello en razón de la víctima ofrecida y de la sanación de principal Jesucristo, independiente de las oraciones de la iglesia universal e incluso del fervor del celebrante. Si la misa se ofrece, esto pasa. Acción de gracias, adoración y reparación. Es imposible adorar a Dios, miren esto, reconocer mejor su soberano dominio sobre todas las cosas, sobre todas las almas, que por la inmolación sacramental del Salvador muerto por nosotros en la cruz. Repito esto, es imposible adorar a Dios, reconocer mejor su soberano dominio sobre todas las cosas, todas las almas, que es imposible adorarlo mejor que por la inmolación sacramental del Salvador muerto por nosotros en la cruz. Y como Cristo es el Salvador, de bien por su poder, dejó este sacrificio sacramentalmente reproducido, pero realmente con la misma eficacia. Lutero dijo una palabra realmente diabólica, pero es verdad, destruye la misa y destruye la iglesia, el papado. Si no hay misa, ¿qué hay? Algo vacío. Tal adoración, tal adoración de reconocer a Dios como Señor y Creador, lo expresa la iglesia de gloria, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, cuando eso es el cantado más todavía. Esta adoración la expresa de nuevo el santus, 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 y aún más la doble consagración del cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Es la más perfecta realización del precepto, adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Sólo la infinita grandeza de Dios merece el culto de la trilla, es decir, de adoración, reconocerlo como Señor y Creador nuestro. En la misa se le ofrece una adoración en espíritu y en verdad de valor sin medida. Sin medida, nada puede reemplazar esto. Por eso el culto que ofrecen actualmente los protestantes, por ejemplo, no solamente es vacío, sino ofende a Dios. No sube ni siquiera un centímetro a la oliva de su cabeza. Es una desgracia y por desgracia, por desgracia muchos católicos no saben nada de esto. En el momento de la consagración, es Cristo mismo que consagra el pan y el vino. En el momento de la consagración, en la paz del santuario, hay como un gran impulso de adoración que sube hacia Dios. Su preludio es el gloria y el santus, cuya belleza queda subrayada algunos días por el canto gregoriano, el más excelso, el más simple, el más puro de todos los cantos religiosos. Pero cuando llega el momento de la doble consagración, todos se callan, el silencio expresa a su manera lo que el canto ya no puede decir. El silencio fecundo religioso expresa a su manera lo que el canto no puede decir. Que el silencio de la consagración sea nuestro reposo y nuestra fortaleza interiorizar esto y unirnos con lo que pasa en el altar. Esa adoración que sube hacia Dios en todas las misas cotidianas recae de alguna manera como fecundo rocío sobre nuestra pobre tierra para fertilizarla espiritualmente. Entonces, aunque no haya nadie en la misa, y mejor que haya, pero aunque no haya nadie, y bien, esta adoración sube hacia Dios y recae de alguna manera como fecundo rocío, como agua fecundante sobre nuestra pobre tierra para fertilizarla espiritualmente. San, ¿cómo se llama? Mauricio, no. Leonardo de Puerto Mauricio. Tiene un librito que se llama El tesoro de la santa misa. El tesoro de la santa misa. Más perfecta por las faltas que se cometen diariamente, como dice el consejo de Trento frente a Lutero. Entonces, el sacrificio que está ofrecido en reparación de nuestras culpas, de nuestras faltas, de nuestros pecados, es la misa. Es imposible ofrecer a Dios una reparación más perfecta por las faltas que se cometen cada día que la santa misa. No hay otro. Pueden hacer lo que quieran, y bien, nada supera la santa misa. No puede superarla porque la misa es el sacrificio de un Dios hecho hombre. Y finalmente, no se trata de una nueva reparación distinta de la de la cruz. Cristo no muere ni sufre más, pero según el mismo consejo de Trento, el sacrificio del altar, siendo sustancialmente el mismo que el del Calvario, agrada a Dios más que lo que le desagradan todos los pecados juntos. Ahí está la clave. El sacrificio de la cruz, siendo realmente, sustancialmente, el mismo que el del Calvario, mismo sacerdote principal y misma víctima ofrecida, agrada a Dios más que le desagradan todos los pecados juntos. Esa es la clave. Hay un contrapeso. Es un contrapeso. Cristo pide por nosotros y ofrece su sangre por nosotros. El imprescriptible derecho de Dios, soberano bien, a ser amado por encima de todo, no se podría reconocer mejor por la oblación, ofrecimiento, del Cordero Jesucristo que quita los pecados del mundo. Esto lo dice el consejo de Trento y está citado por el Densinger, el magisterio de la Iglesia Católica, párrafo 940-950. Y santo Tomás lo dice en su Suma Teología Tercera Paz de 48.2. A menudo nos olvidamos de agradecer a Dios sus gracias. Entonces, aquí es tercer fin de la misa. Adoración, reparación, ahora agradecimiento, eucaristía. Olvidamos de agradecer a Dios como los leprosos curados por Jesús. De diez, solo uno se lo agradeció. Conviene ofrecer con frecuencia misas de acción de gracias por cada misa celebrada, por la oblación y la inmolación sacramental del Salvador en el altar, Dios obtiene y finalmente una adoración infinita, una reparación y una acción de gracias sin límites. No olvidemos que el más alto fin del santo sacrificio es la gloria de Dios. Entonces estamos lejos del banquete, aplauso, grito, guitarra, que me gustó, que el Padre hizo sus chistes, su baile, no sé qué, no tiene nada que ver. No, de elementos, significa que esta pobre gente ya no sabe de qué se trata. Hacen algo, pero no saben de qué se trata. Entonces, por eso, tratan de hacerlo humanamente interesante. No olvidemos, no olvidemos que el más alto fin del santo sacrificio es la gloria de Dios. Y ni siquiera esta instrucción, un santo puede celebrar misa sin predicar. De hecho, la predicación es obligatoria los domingos de fiesta. Sin embargo, hay otros efectos que son relativos a nosotros. La misa puede obtenernos todas las gracias, ayudas, luces necesarias para la salvación. Entonces, además de dar gloria a Dios de adoración, reparación, acción de gracias, también la misa tiene sus efectos hacia nosotros. La misa puede obtenernos todas las gracias para la salvación. Para justos, para perseverar. Pecadores, para convertirse. Ahora veamos el segundo punto. ¿Cuáles son los efectos de la misa que la misa puede producir en nosotros? Aunque el sacrificio de la misa tenga en sí un valor infinito, en razón de la dignidad de la víctima ofrecida, Jesucristo, y del santo principal, Jesucristo. Los efectos que produce en nosotros son siempre finitos a causa de los límites mismos de la criatura y de los límites mismos de nuestra disposición interior. Un gran número de teólogos, inspirándose en Santo Tomás de Aquino, dicen, El efecto de cada misa no está limitado por la voluntad de Cristo, sino tan solo por la devoción de aquellos por los que se ofrece. La devoción. Una persona, por ejemplo, no se quiere salir de un vicio, de un pecado, de un problema grave, participa, ofrece, hace ofrecer la misa, o asiste y se une totalmente a lo que pasa en el altar, puede recibir un montón, un montón de gracias. Un montón de gracias. Pero pedilo con fe, con fe, como todos los milagros de Cristo, que Cristo hizo en el Evangelio, vete, tu fe te salvo. Como la cianita que perdía sangre hace 12 años, si toco la ola de su ropa, estoy sana. Y hace el esfuerzo yo y toca. Y quiere decir, ¿quién me tocó? Y santo dice, Señor, mira toda la gente que nos rodea, pues, Señor, no dice, oh, Cristo sabe, pero quiere hacer hablar. Dice, una virtud salió de mí. Y ahí temblado la cianita, dice, Señor, soy yo. Tengo 12 años de perder sangre y estoy aquí. Dice, así, toco la ola de su túnica y soy salvo, y soy salvo. Y, hija, vete, tu fe te salvó. Tu fe te salvó. El leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme, quiero. Lo toca y está limpio. El ciego de Jerico, yo quedo asombrado de la fe de ese hombre. Cuando estaba pidiendo limosna, la gente pasa y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús de Nazaret pasa. Y empieza a gritar, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten pie de mí. Y la gente dice, cállate, cállate. Y él grita más. Y Jesús dice, díganle que venga. Y el me dice, Señor, ¿y qué quieres? Señor, que yo vea. Así de sencillo. Señor, que yo vea. Lo sana y me da mal. Lo sana y me da mal. Tu fe te salvó. Entonces, en la medida que uno se une totalmente a la misa, el bien ofrece, recibe. Ahora, cuidado. No es porque usted asiste a una misa que recibes automáticamente lo que pides. Dios sabe el momento, el hora, el día. Y no, esto es asunto de Él. Sí, porque no es algo mágico, como hacen los brujos, etc. Bueno, es algo de sabiduría. Por ejemplo, una persona está enferma, ok. Quiere su sanación. Pero si es en salud, quizás va a perderse. Entonces, Dios le da algo mucho más grande que lo que Él pedía. Él sabe lo que más necesitamos. Pero todo lo que es santificación y salvación, eso sí. Esto garantizado. Lo que te pides. Pides la perseverancia, pides la sanificación, pides la salvación y siga. Entonces, una sola misa ofrecida por cien personas puede serle provechosa a cada uno del mismo modo que si hubiese sido dicha solo por una. La razón estriba en que la influencia de una causa universal solo está limitada por la capacidad de los sujetos que la reciben. Así, el sol ilumina y calienta en un solo lugar, tanto a mil personas como a una sola persona. La influencia de la misa en nosotros no está pues limitada más que por la disposición y el fervor de quienes la reciben o de quienes asisten. El sacrificio de la misa que perpetúa en sustancia el de la cruz es de un valor infinito para aplicarnos los méritos y las satisfacciones de la pasión del Salvador. Entonces, lo que Cristo ganó en la cruz es bien lo derrama sobre nosotros. Esto es lo que explica la práctica de la iglesia que ofrece misas por la salvación del mundo entero, por todos los fieles vivos y difuntos, por el soberano pontífice, por los jefes de estado, por los obispos, sin limitar sus intenciones. Actuando así, la iglesia no piensa en modo alguno que la misa sea menos provechosa para aquel por quien se aplica especialmente la intención del día. En la misa, Cristo sigue ofreciéndose por acto teándrico, es decir, acto divino humano, teos ese. Dios y Andros, el hombre. Acto teándrico, acto divino humano, de valor infinito, para aplicarnos los frutos de su pasión. Entonces, Cristo sigue ofreciéndose por acto divino humano, de valor infinito, para aplicarnos a nosotros los frutos de su pasión. El límite no proviene de él, sino sólo de nosotros, de nuestras disposiciones, de nuestro fervor. Como dice el santo Tomás de Aquino, igual que uno recibe más el calor de un hogar, si se aproxima a él, así nosotros nos beneficiamos tanto más de los frutos de una misa, a la que asistimos con más espíritu de fe, de confianza en Dios, de amor y de piedad. Entonces, en la medida que uno está lleno de fe, de confianza, de amor y de piedad, más recibe. Ahora, una buena noticia, la misa facilita nuestra conversión. La misa facilita la conversión. En tanto que nos obtiene la gracia del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. Eso es importante. Por eso la oración del ofertorio tan hermosa, recibe Dios Padre, por mis pecados, ofensa en el mío y por los seres aquí presentes. Sus pecados ofensan. Y por todos seres vivos y frutosos. Los que tienen el catismo ilustrado, página 15, dibujo ahí, muy hermoso, está explicado esto. No en vano se dicen esas palabras antes de la comunión. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten los de nosotros. Cordero de Dios. El cordero era el sacrificio ofrecido, ¿no? De la naturaleza del testamento. Ahora es Cristo. Cordero de Dios, que quitas, que aniquilas. Los pecados del mundo, ten los de nosotros. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han encontrado ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? La persona iba a misa por transición y ahí, al momento del sacrificio, le viene la idea porque hay un padre que comenzó a otro, y voy a conversarme. Y había pensado. Cordero de Dios, que quitas los pecados, le alcanza la gracia. El otro día estábamos en preeminación. Al salirnos en la calle, un señor le dice, Padrecito, estoy enfermo, ¿puede bendecirme, por favor? Claro que sí. Lo bendije. Y dije, ¿y tu alma cómo anda? ¿Estás enfermo también? Si te confías. Y bendición, mejor todavía. Pues, ¿por qué no? Adelante a mi María Príncipe. Se va confesando también. Adelante a la bendición, a la confesión. Por esta razón, que la misa puede obtener la gracia de la conversión, por esa razón, por razón de que la misa facilite el arrepentimiento, se sigue que puede ser ofrecida por pecadores, incluso endurecidos e impenitentes a los que no se podría dar la comunión. Entonces, la misa se puede ofrecerse por gente, por ejemplo, no casada por la iglesia, gente que vive en pecado, gente que no puede comulgar, no debe comulgar debido a su pecado, para facilitarle la conversión. El santo sacrificio puede obtenerles suficientes gracias de luz y de conversión. Luz para ver claro, fuerza para mover la voluntad, a dejar el mal, a hacer el bien. Incluso puede ser ofrecido como el de la cruz por todos hombres vivos, incluso por los infieles, los que no tienen fe cristiana, los no cristianos, los bautizados, los sismáticos, los herejes, siempre y cuando no se ofrezca por ellos como si fuesen miembros de la iglesia. Entonces, ofrece, por ejemplo, a conversión de los musulmanes, de los protestantes, de todos los no católicos, su ofrece por su conversión. No ofrece como si fueran católicos esto. Entonces, ya. Bien, con esta idea, el padre Charles de Foucault, santo ermita de Sahara, África, celebraba a menudo la misa por los musulmanes, a fin de preparar sus almas para recibir más tarde la predicación del Evangelio. Gracias a Dios, actualmente en África del Norte hay un movimiento de conversión del cristianismo. Por gracias a los protestantes que trabajan, pero algo es algo. Entre musulmanes y protestantes, entonces más cerca del católico, en proporción, ¿no? Sí, pero gracias a Dios. Y ahí el gobierno ya pone sus trabas para impedir esto, pero mientras más rascan su pasado cristiano, se dan cuenta que... Sí. Entonces, se puede ofrecer la misa, incluso por las personas que no pueden comulgar. Por su conversión, su salvación, ofrecerá para que Dios disipa los errores de los no cristianos. Entonces, la misa facilita nuestra conversión. Es importante, es importante, es importante. La misa ofrecida por la conversión de una persona, claro, puede resistir, pero la oración de Cristo es grande. La misa también neutraliza al demonio. El espíritu del mal nada teme tanto como una misa, sobre todo cuando se celebra con gran fervor y cuando muchos se unen a ella con el espíritu de fe. El espíritu del mal demonio, nada teme tanto como la misa cuando se celebra con gran fervor y también cuando muchos se unen a ella con el espíritu de fe. Por ejemplo, no sé, toda una parroquia se une, toda una parroquia, viene a la iglesia, viene a hacer su rosario, confesarse, rezar y pedir y asistir a misa para, por ejemplo, no sé, para tal o tal asunto. Es extraordinario esto, ¿no? Cuando el enemigo del bien choca con un obstáculo insuperable es que en una iglesia un sacerdote consciente de su propia debilidad y de su pobreza ha ofrecido la omnipotente hostia y la sangre redentora. Omnipotente hostia y sangre redentora. Hay que recordar el caso de santos que asistiendo a misa en el momento de la elevación del cáliz han visto desbordarse la preciosa sangre y deslizarse por los brazos del sacerdote y los ángeles venir a cogerla en copas de oro para llevarla a aquellos que tienen mayor necesidad de participar en el misterio de la redención. Entonces, la misa neutraliza al demonio. La misa también disminuye nuestro purgatorio o trefecto. El saludo de la misa no sólo perdona nuestros pecados veniales sino la pena de vida a nuestros pecados perdonados a nuestro purgatorio ya se trate de vivos o muertos por quienes se ofrece el sacrificio. Este efecto es infalible es decir, garantizado. Sin embargo, la pena no siempre es perdonada en su totalidad sino según la disposición de la providencia y el grado de nuestro fervor. Así se verifican las palabras Corredo de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz. De aquí no se sigue que los difuntos que han dejado mucho dinero para que se digan numerosas misas por su intención sean librados más rápidamente del purgatorio que los pobres que no han podido dejar nada o casi nada pues esos pobres teniendo quizá menos deudas con la justicia divina puede ser que hayan sido mejores cristianos y perciben más del fruto de las misas dichas por los difuntos y del fruto general de cada misa. Finalmente el sacrificio de la misa nos obtiene los bienes espirituales temporales necesarios o útiles para nuestra salvación eso también es muy importante la misa obtiene los bienes espirituales y los temporales necesarios o útiles por nuestra salvación así conviene como lo recorda el Papa Benedicto XV celebrar misas por obtener la gracia de una cristiana muerte celebrar misas para obtener la gracia de una cristiana muerte que es la gracia de las gracias de la que dependen nuestras rosas eternas hacer celebrar misas por la gracia de la cristiana muerte con otras palabras morir en gracia de Dios morir en la gracia como viene que al asistir a misa nos unamos con gran espíritu de fe confianza amor al acto interior de oblación de fuercimiento que perdura siempre el corazón de Cristo mientras más nos unamos así a nuestro Señor en momento de la consagración la esencia del sacrificio de la misa mejor será nuestra comunión que es una perfecta participación en ese sacrificio ofrezcamos igualmente las contrariedades cotidianas enfermedades problemas tentaciones incluso será la mejor manera de llevar nuestra cruz tal como el Señor lo ha pedido entonces ofrecer las contrariedades enfermedades problemas de cada día quiera Dios que tengamos el pensamiento y la fortaleza de renovar esta oblación en el momento de nuestra muerte Señor te ofrezco mi vida y mi muerte de unirnos entonces por medio de un gran amor a las misas que se celebrarán al sacrificio de Cristo perpetuado en el altar podríamos hacer así del sacrificio de nuestra vida una oblación de adoración reparadora de súplica de acción de gracias o sea realmente el peludio de la vida eterna y aquí el Padre va a declarar un comentario bastante interesante bastante interesante los fieles que poco a poco dejan de asincere la misa pierdan progresivamente el sentido cristiano el sentido de las cosas superiores y de la eternidad de la gente que deja de practicar poco a poco pierde el sentido de la eternidad el sentido de las cosas espirituales el sentido de las cosas de arriba y se animaliza hay que encomendar las parroquias y las comunidades donde no se celebra misa sino de tarde en tarde en aquellos santos del cielo que recibieron el carácter sacerdotal en particular al alma de santo cura de Ars para que desde arriba vele sobre los rebaños sin pastor para que interceda y obtenga a los agonizantes que no son asistidos la gracia de una cristiana muerte hay que pensar en ello a menudo al asistir al santo sacrificio de la misa y puesto que cada misa tiene un valor infinito hay que pedir que esa a la que asistimos resplandezca allí donde ya no se celebra donde poco a poco se pierde la costumbre de asistir a ella pidamos a nuestro señor que haga germinar vocaciones sacerdotales en esos medios pidamos les sacerdotes santos sacerdotes cada día más conscientes de la grandeza del santo de cristo para que sean sus celosos ministros que solo vivan para la salvación de las almas en los periodos trupulentos la providencia envía innumerables santos por eso es necesario pedir al señor que envíe al mundo santos que tengan la fe y la confianza de los apóstoles hasta aquí el texto del padre de la regula grande entonces que dijimos la misa en la misa hay dos sacerdotes el sacerdote principal que es cristo y el sacerdote ministro la misa es sustancialmente la misma cosa que el sacrificio de la cruz ofrecido de otro modo y la imagen que ven ahí en el texto en las esquinas la primera página en las esquinas vemos cuando el ministro levanta la hostia y en las esquinas del altar vemos ángeles derramar como agua la sangre de Cristo sobre las almas del puratorio para refrescarlas y sacarlas de ahí entonces la misa da un un acto de adoración a Dios reparación reparación y acción de gracias los frutos de la misa hacia nosotros dependen de nuestras disposiciones interiores entonces mientras más uno se une con fe con confianza lo que pasa en el altar más recibe más recibe y se puede ofrecer la misa dijimos por todos por justos para que se ven pecadores para que se conviertan la misa facilita la conversión la misa nuestra es el demonio la misa disminuir nuestro puratorio y la misa obtiene gracias para los por quienes también pedimos la misa la misa la misa la misa la misa CC por Antarctica Films Argentina